Vamos a arrancar con lo que ocurrió este miércoles. Ayer precisamente llegaron al menos dos autobuses con migrantes. ¿A dónde? A Nueva York. ¿Quién los envía? Los envía el gobernador de Texas, Greg Abbott, que se está lidiando con un aumento de la llegada de migrantes en su estado. ¡Tremenda! En uno de los autobuses iban 50 migrantes, 27 adultos y 23 niños. El otro dejó 41 migrantes adicionales en la ciudad santuario tras un viaje de tres días. Pero claro, se espera que lleguen más, muchos más. Nueva York se prepara para recibir hasta mil migrantes por día. Sí, escuchó bien. Mil migrantes por día a medida que se acerca el inminente fin de este llamado título 42, el 11 de mayo a la medianoche, para ser exactos. La política de salud pública de la era Trump permitió desde marzo de 2020 que las autoridades migratorias pudieran deportar de forma inmediata a los migrantes en la frontera en lugar de procesar sus solicitudes. Entonces, le recalco, esto fue un tema, más que de política migratoria, fue un tema de salud, políticas de salud. Es decir, el título 42 aparece y se refuerza y se aprueba por el tema del COVID, no por temas de política migratoria, para estar claros. Ese es el origen real del título 42, la pandemia. Un grupo bipartidista de senadores trabaja para ahora presentar una propuesta legislativa que reemplace el título 42. La iniciativa está encabezada por el replicano Tommy Tillis y la independiente Kirsten Zinema. Buscan ofrecer a las autoridades mayor flexibilidad para manejar el flujo migratorio en la frontera y para expulsar a algunos migrantes, pero no se espera que pueda aprobarse antes del 11 de mayo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir de esa fecha? ¿Cuál va a ser la política migratoria que sustituya al título 42 o que de alguna forma logre una migración ordenada o al menos frene este intento de miles de cruzar la frontera? En realidad, ya existe una normativa que va a reemplazar el título 42. A partir del 11 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional pasará a aplicar las leyes migratorias del título 8. A ver, bajo el título 8, los migrantes que ingresen de forma ilegal a Estados Unidos pueden ser arrestados y procesados para una deportación rápida. Vámonos. Con estas deportaciones aceleradas, los migrantes pueden ser enviados a sus países de origen o, por supuesto, claro, a México. Eso es lo que va a pasar, escuchó bien, después del título 42. Esta es la forma en la que van a operar. Arrestos, procesos y deportación rápida. Esta normativa que sustituye, que no sustituye, pero que finalmente es la que entra mayormente en vigor a la salida del título 42, incluye una prohibición de cinco años para entrar a Estados Unidos. O sea, si usted entra de forma ilegal, lo detienen, lo procesan y lo deportan, en cinco años no puede regresar a Estados Unidos. Además, un encauzamiento criminal si cruza la frontera de forma ilegal, irregular, en más de una ocasión. ¿Sí? Si lo intentan una segunda vez y lo agarran, ya tiene un encauzamiento criminal. Esa es otra cosa, completamente. A la luz de esta legislación, la mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos sin autorización no cumplen los requisitos para permanecer en el país, además de la implementación del título 8. El Departamento de Seguridad Nacional ha diseñado un plan para poner en práctica tras el fin del título 42. Entre las nuevas medidas de Biden está el apoyarse más en México, un país que ya aceptó recibir a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Pero a ver, vamos a detallar en qué consiste el plan conformado por seis pilares. El pilar uno es el siguiente. Aumentar los recursos para las operaciones fronterizas en materia de personal, transporte, apoyo médico e instalaciones. El pilar dos, aumentar la eficiencia y velocidad en el procesamiento de la oficina de aduanas y protección fronteriza para mitigar el hacinamiento en las estaciones de patrulla fronteriza y aliviar la presión de las comunidades en esas zonas limítrofes. El pilar tres, imponer consecuencias para quienes crucen la frontera de manera ilegal, acelerando el procesamiento de los individuos sujetos a una deportación expedita, deteniendo a quienes sea necesario y remitiendo a la justicia a otros. El pilar cuatro, reforzar la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para recibir a los migrantes una vez hayan sido procesados y mientras esperan por la resolución de sus procedimientos. Pilar cinco, apuntar a las organizaciones criminales transnacionales para desarticularlas, así como a los traficantes de personas. Este que viene es el pilar seis, colaborar con socios a nivel federal e internacional para desalentar la migración irregular y fomentar la responsabilidad compartida en el hemisferio, que era más o menos lo que yo le decía con la responsabilidad de los estados de origen. Pero si todas esas medidas resultan insuficientes, la administración Biden también ha optado por militarizar, militarizar la frontera. Ante el posible aumento en la llegada de migrantes, la Casa Blanca planea enviar mil quinientos soldados en activo a la frontera, supuestamente, supuestamente para asumir roles administrativos, al menos es lo que dicen oficialmente. Los efectivos se sumarán a los cerca de dos mil quinientos miembros de la Guardia Nacional ya desplegados en la zona. Esperando así, pues obviamente, estas decenas de miles de migrantes. Más de 45 millones de migrantes consideran a Estados Unidos su casa. O sea, el 13,6% de la población. El 13,6% de la población. Los mexicanos siguen siendo el mayor grupo de migrantes en Estados Unidos. Tengo que decir, seguimos siendo el mayor grupo de migrantes en Estados Unidos porque soy mexicano. Pero la cantidad ha ido disminuyendo desde hace una década. Esto según el Instituto de Política Migratoria. En 2021, cerca de 11 millones de migrantes mexicanos vivían aquí, vivíamos en Estados Unidos, casi un millón menos que hace una década. Por otro lado, la migración desde otros países ha ido en aumento y hay más migrantes procedentes de naciones como India, China, Filipinas, El Salvador, Vietnam y Cuba. Si nos concentramos en la población de inmigrantes indocumentados, entonces ahí el orden en la lista cambia ligeramente. México, El Salvador, Guatemala, India, Honduras y China se encuentran al tope de la lista según el Departamento de Seguridad Nacional. Según el Centro de Investigación SPIU, en abril de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19, la mayoría de las personas que fueron detenidas en la frontera venían de México y los países del Triángulo Norte, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. pero en noviembre de 2022 otro es el panorama. Algunos de los mayores aumentos en los encuentros han involucrado a personas de Colombia, Cuba, Nicaragua, Perú y por supuesto Venezuela. Vamos a hablar acerca de este tema con mi invitado. Le doy la bienvenida en este momento a mi primer invitado. Es Ángel Leal, es abogado de inmigración. Usted lo conoce muy bien, yo también y me da gusto siempre recibirlo aquí. Me acompaña desde Miami. ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Siempre un honor, un orgullo poder colaborar en este espacio. Gracias por la invitación. Al contrario, millones de gracias a ti por estar con nosotros. Necesitamos Ángel mucha luz y entendimiento del tema para transmitir el mensaje, no te digo correcto, el real mensaje de lo que representa el fin del Título 42. Hay mucha gente que está pensando que esto hará que entren fácilmente a los Estados Unidos después de que termine el Título 42. Eso es mentira. Eso no es así. Ángel, la situación se complica más desde tu perspectiva después del Título 42. Se ponen más duras las cosas o las ves igual que en el pasado antes del COVID. Más duras las cosas y estoy totalmente de acuerdo con su apreciación. De hecho, yo lo estoy denominando como lo que viene ahora es el Título 42, light, pero con peores consecuencias. Porque lo que no se está publicando con mucha difusión es que hay una reglamentación que ya se aprobó teniendo que ver con los procesos de asilo que va a ser de forma expedita. Entrevista de temor creíble en tres días o menos, entrevista de asilo pleno de 21 a 45 días, proceso de corte en 90 días o menos. En combinación, una reglamentación que ya se publicó que van a implementar precisamente el 11 de mayo, que es básicamente una prohibición de pedir asilo si usted transitó a un tercer país y no pidió asilo en ese país y si no llega con cita previa a la frontera, es una deportación expedita de inmediato porque queda descalificado para pedir asilo. Entonces, la situación se vuelve más compleja, pero además, Ángel, este tema de reforzar la frontera, desde tu perspectiva, se van a mover soldados, se van a llevar militares para allá. ¿Para ti es real que se utilizarán para un trámite administrativo o crees tú que tendrán más una función de patrullaje junto con la patrulla fronteriza y de control en el terreno de la frontera? No, sería ilegal, sería una violación de la ley posicometantes del siglo XIX después de la guerra civil de los Estados Unidos donde básicamente se prohíbe el uso de la fuerza militar, de las fuerzas armadas para implementar la ley civil doméstica de los Estados Unidos. Entonces, siempre lo mandan presuntamente en cuestión de logística para apoyar a los oficiales de la droga de protección fronteriza, pero no pueden tomar un papel activo en implementar o aplicar la ley de inmigración en la frontera porque sería ilegal. Sería ilegal. Ok, para estar claro, entonces es cierto que lo dice la administración Biden, ya desde un punto de vista legal sería imposible que los pusieran a patrullar la frontera. ¿Qué pasa, Ángel, entonces con el tema de México, por ejemplo, que ha estado recibiendo a migrantes en espera de que haya alguna respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Esto queda exactamente igual? Es decir, México sigue siendo el tercer país seguro que los está recibiendo y los está aguantando mientras continúa el trámite. ¿No hay ningún cambio en eso? No, parece ser que va a seguir el plan en pie ya cuando se efectúen lastimosamente estas deportaciones que yo considero que van a ser de manera masiva entonces la persona sería enviada al país de origen pero mientras que esperen cita o traten de cruzar si estarían del lado de México. Ángel, decías tú que esperas o piensas que habrá deportaciones masivas después del título 42. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que esto va a ocurrir y qué es lo que cambia para que el gobierno estadounidense pueda hacer esto? deportar masivamente a migrantes? La combinación de esas reglamentaciones al cual refería anteriormente porque no es factible que alguien busque ayuda legal para poder presentar correctamente un caso de asilo pleno en un transcurso de 21 a 45 días al nivel de corte 90 días o menos. Eso es lo diría lo segundo y me preocupa altamente en primer lugar esta prohibición de poder pedir asilo si transito a un tercer país y para que quede claro si usted no entró bajo un paro humanitario o un paro familiar si usted no pidió cita previa a través de la aplicación Movil CBP1 para poder presentarse legalmente en un puerto de entrada con cita previa para que le haga su entrevista de temor creíble y si usted no pide asilo en un tercer país que usted pudo ver atravesado antes de llegar a la frontera sur oeste técnicamente va a quedar descalificado para pedir asilo y de pronto le firman la orden de deportación expedita va a ser una revisión expedita por parte de un juez de inmigración y van a ejecutar la orden entonces yo creo que esa combinación de esas reglamentaciones es lo que va a ocasionar que un gran número de personas no van a aprobar el primer filtro de la entrevista de miedo creíble de tal manera de poder entrar en un proceso de pedir asilo y van a enfrentar la deportación Ángel a veces hay cierta confusión dependiendo de la nacionalidad cuando hablan de venezolanos cubanos guatemaltecos hondureños ¿hay alguna distinción que beneficie o que complique alguna de las nacionalidades de nuestra región en el tema migratorio aquí en Estados Unidos? Ambas cosas hay un programa de parol humanitario que existe para Cuba Haití Nicaragua Venezuela y Ucrania hay acaban de anunciar este programa de parol familiar para Colombia El Salvador Guatemala Honduras bueno esos son los cuatro países entonces dependiendo de la nacionalidad pudiera calificar para uno u otro de estos programas de parol pero esto obviamente no aplica a todas las nacionalidades entonces por ejemplo si eres mexicano no se puede beneficiar ni de un parol humanitario ni de un parol familiar y estás sujeto a el proceso normal de pedir asilo estos paroles facilitan no solamente la entrada pero en algunos casos poder pedir asilo legalmente porque tiene una entrada legal al país lo que quieren hacer es prácticamente prohibir pedir asilo si usted intenta o entra ilegalmente a los Estados Unidos ahora ¿qué mensaje Ángel le darías tú yo le di el mensaje al inicio del programa a nuestros paisanos porque digo que todos somos latinoamericanos somos paisanos ya tenemos nacionalidades sí pero somos paisanos latinoamericanos ¿qué mensaje le enviarías? hoy hay miles en la frontera esperando que termine el título 42 ya dijimos que es erróneo el concepto de pensar que después de eso van a entrar pero hay otros más que nos están viendo en sus países de origen y tal vez también les están engañando diciendo el título 42 termina y yo me los llevo porque los puedo meter ¿qué mensaje le enviarías tú a toda esta gente que tiene esa intención? de los que están en sus países de origen que no inician la travesía para presentarse por tierra porque van a correr con una alta probabilidad de una deportación y posiblemente hasta una consecuencia penal como bien destacada anteriormente los que se encuentran ya en la frontera que por favor no intenten cruzar ilegalmente porque básicamente vas a terminar con la deportación que bajen la aplicación móvil CBP1 o NE CBP1 que pidan su cita para presentarse correctamente en el puerto de entrada con cita previa para que le hagan su entrevista de tema increíble entiendo que hay está muy complicado lo de la aplicación móvil CBP1 entre otras cosas por poca conectividad no hay wifi no hay citas disponibles pero que no se dejen ganar por el desespero y que tengan la paciencia de bajar la aplicación es fácil decir yo sé bajo las condiciones que se encuentran pero realmente mi recomendación es que el mejor chance que tienen de poder llegar a este país que lo entrevisten correctamente y que puedan entrar en un proceso de asilo es a través de la aplicación móvil y que no entren ilegalmente porque van a correr con un peor destino esta aplicación la pueden bajar en cualquier parte que estén si se encuentran todavía en su país de origen y quieren saber si pueden tener algún beneficio a través de esta aplicación lo pueden hacer ¿no? no el CBP1 para pedir asilo es el centro de México y el norte de México lo ampliaron para el centro de México hasta ahí ahora para quien aspira a venir con parol si pueden utilizar la aplicación CBP1 si califican bajo el programa de parol humanitario o parol familiar esto era muy importante mencionarlo porque si no entonces mucha gente empieza a buscar la aplicación no están en México no la encuentran y la confusión ya quedó claro ya lo explicó ahí Ángel Leal era muy importante saber eso Ángel te mando un abrazo como siempre gracias por arrojar luz en este tema que a muchos los tienen engañados desgraciadamente y otros tienen un concepto completamente equivocado de verdad mil gracias gracias por la invitación la cortesía de siempre y verdaderamente un honor poder colaborar en este espacio siempre es un placer tenerte aquí Ángel esta es tu casa muy amable por aceptar siempre las invitaciones es Ángel Leal abogado de inmigración especialista en este tema me acompañó desde Miami ya le quedó claro ya entiende más o menos cómo está la cosa no está fácil no está mejor está más complicada todavía entonces no lo intente es que sabe que a mí lo que me da mucha angustia es que a veces en esto se les va la vida se les va la vida y las cosas no son como se las ven infórmese bien escuche bien a nuestros invitados téngalo claro porque no sé no sé yo si a veces sea en vano el riesgo sea en vano el dolor sea en vano perder la vida porque los engañaron cada quien tiene una respuesta y una perspectiva diferente pero aquí le damos todo lo que se puede para que para que pues le vaya lo mejor que se pueda ¿no? lo que se puede lo que se puede